Vaya, 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 moué Vetele al perreo, vetele al perreo A la vez que una parreja Se unen y perrean todas Vetele al perreo, vetele al perreo Vaya, vaya, mouélo los dos Un poco, las otras van por la número dos Subiste el uno con tu movimiento Me gusta querer calles finas, finas, finas Ella le gusta el calentón, cuando sale cambia el clima Onde quiera te hace un show, sin treparse a la tarima No la cuque que esa sí va pa' encima Parece un gel cuando despega, abren pasos cuando llega Corso basta, 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 John A la vez que una perrea, se unen y perrejan todas Dale vaya, 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 mon Vaya, montala sin miedo, vaya, vaya Yo me quedo viendo como vaya, vaya ese mamón Te voy a quitar la roncadera, cuida con la rosera Vaya, vaya, a ti te gusta el vacilón A mí también, así que vaya, vaya, monos los dos Conozco bien tus intenciones Pero te diste con el rey de las misiones Me dicen que juega con los corazones Pero pa' eso tengo pa' que dimensiones Y fuego pa' que prenda, no te hagas la salta Yo sé que eres tremenda Me tenés que esta gente a mí no me la venda No te la sabes toda, pero te voy a la juro De verdad, pa' que aprendas Vete el al perreo, vete el al perreo A la vez que una perrea, se unen y perrean todas Vete el al perreo, vete, vete el al perreo Vaya, vaya, monos los dos Ella le gusta el calentón Cuando sale cambio y prima Donde quiera está su show Sin treparse la tarima No la cuide que está así, va pa' encima Parece un jay cuando despega A ver en paso cuando llega Con su bata, 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 batallón A la vez que una perrea, se unen y perrean todas Dale, vaya, 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 amor Vaya, montala sin miedo Vaya, vaya, yo me quedo viendo Como guaya, guaya, se majo Te voy a quitar la roncadera Cuida con la rozadera Vaya, vaya, a ti te gusta el vacilón A mí también, así que vaya, vaya, monos los dos Estoy de aquí pa' allá, de allá pa' acá Tiri, tápate Esta historia no se borre en 24 horas Acávate Pero si pa' para así, tápate Ya estamos sueltos, dale, záfate Y rompa Este pa' que sude la ropa Como el calor del mediodía cuando te arropa Cuidao si te equivocas No hay seguro si chocas Dale pa' maricomio pa' que to' te vuelvan loca Tú y yo tenemos la movia en play Quieren ser como nosotros, por eso no dan el play Fíjate, sígueme, en el one way Vaya, montate conmigo si te quedas no hay bra A ella le gusta el calentón, cuando sale cambia el clima Donde quiera te hagas un show, siempre pasa la tarima No la cuque que esa sí va pa' encima Parece un gel cuando desplega Abre en paso cuando llega tu se mata, 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 batallón A la vez que una perrea, se unen y perrejan todas Dale, vaya, 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 mon Vaya, montala sin miedo, vaya, vaya Yo me quedo viendo cómo vaya, vaya, ese mago Te voy a quitar la roncadera, cuida con la rozadera Vaya, vaya, a ti te gusta el vacilón A mí también, así que vaya, vaya, mano los dos Las otras van por la número dos Subiste el uno por tu movimiento Me gusta que es calle fina, fina, fina Vete, 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 vete ¡Gracias!